El laberinto del Minotauro Nos gustaría tomar los mismos datos de 2003 y usar todos los países Y hay infinitas direcciones que él no tomó Y hay infinitos huecos en blanco y asunciones que él hizo a lo largo del desarrollo de su artículo Por lo tanto, tú tienes que desandar ese camino Lo cual no siempre es sencillo ¿Cómo sé que estoy tomando el mejor? ¿Acaso existe el mejor camino? ¿Dónde encuentro al menos una buena ruta? Lo que ocurre es que luego nosotros nos hemos metido por determinados callejones y hemos despreciado otro Ahora también el productivismo en la academia nos obliga a buscar rápido el hueco y colarnos por ahí Pero entonces, cuando tenían mucho más tiempo para pensar, ellos podían plantear marcos mucho más amplios Y ahí es donde muchas veces afloran intuiciones O ya se revelan cosas en las cuales no hemos indagado o no hemos profundizado Y que sin embargo están ahí esperando a que lleguemos nosotros y las hagamos explícitas Vamos a la web de los datos del estudio PISA al año 2003 y nos descargamos los archivos Cuidado si ya estás pensando en entrenar, yo que sé, una red neuronal Ese no es el camino Ir a los datos y analizarlos con mucha calma Nunca debe ir con prisa Nunca debe ir pensando en estimar directamente el modelo más complejo Para empezar no tiene por qué empezar estimando modelos, tiene que empezar con un análisis descriptivo Pero tiene que empezar además siempre con el análisis más sencillo posible Siempre lo más simple Pues si no entendemos lo más sencillo, ¿cómo vamos a entender lo más complejo? En aquel momento en YouTube, para poner un anuncio encima de un video El video tenía que estar pasado por cosas legales Entonces lo que pasaba mucho a ellos era que apareció un video ¿Cómo se llama esto? Completamente viral En dos días el video subía, bajaba Y se elegía todo ese dinero básicamente, ¿no? Donde podía haber habido un anuncio Pero como tal, lo primero que todo era preguntarse ¿Qué es un video viral? Entonces yo pasé días y días mirando y mirando y mirando diferentes Hay videos que van así, ¿ves? Que no pierden Y hay videos que van así Y yo estaba interesada en estos videos que van así ¿Y qué patrones uno encuentra? ¿Cuál es el patrón que hace ese video viral? Una primera clave Buenos gráficos Para entender tu pregunta y para que te entiendas Es muy importante en diferentes aspectos, ¿no? Primero que todo para conversar con personas que están fuera del Data Science Por ejemplo, los ejecutivos y de estas personas Hay que convencerlos y tampoco son personas inteligentes, ¿no? Que pueden mirar datos, ¿no? Entonces, gran parte es visualizar, visualizar bien de manera tal de que uno pueda comunicar De hecho, te ayudará constantemente a reformular tus preguntas e hipótesis Algo muy importante cuando se manejan datos de individuos con factores económicos o políticos Siempre abiertos a mucha discusión Si hay una distribución de los votantes por renta Los votantes de la CUP, que son los independentistas de izquierdas Son los que tienen mayor nivel de renta Bueno, esto a priori podría decir Bueno, es como la independencia es una cosa de ricos, etc. Podría extrapolar rápidamente de esto Pero cuando tú coges y dices Bueno, si a ti te toca la lotería, tú te vuelves independentista en Cataluña No parece que simplemente el tener más dinero sea el mecanismo Hay que pensar en términos teóricos Que puede haber detrás Y dices, ah, vale, a lo mejor es el origen social A lo mejor es la clase A lo mejor es el nivel educativo Si haces este análisis descriptivo Con suficiente calma, reflexión y profundidad Vas a responder a gran parte de todo lo que se desprende De esa preguntita corta y concreta que has formulado al principio Y fíjate que ya estamos hablando de que se desprende mucho De esa preguntita corta y concreta Pongámonos con nuestros datos Recordemos que el estudio de referencia concluye Que a mayor número de alumnos en clase Mejores resultados Hemos cogido los mismos datos Aunque hemos añadido todos los países europeos Y hacemos una nube de puntos Entre el tamaño de la clase y la nota Apenas si parece haber una relación ¿Debemos decir que no hay relación entre la nota y el tamaño de la clase? ¿Buscamos la manera quitando datos hasta que aparezca esa supuesta relación positiva? Hay tantos datos hoy en día que intentan todo Y corregir todo Y luego intentan... Como humanos... Y eso es realmente asustador para mí Como humanos somos muy buenos para hacer una historia De un patrón que observamos ¿Sabes? Una historia increíble para explicar esta correlación Para no caer en esa trampa Le llevamos unos cuantos gráficos a un experto Y así ver que podemos sacar en claro Lo que uno observa es que hay diferentes dispersiones Cuando el tamaño del grupo es pequeño Hay menor dispersión Da la sensación de que los cuantiles inferiores En la nota son un poco más altos Pero también matamos a la gente, digamos, que va sacando más nota Por lo tanto tampoco nos podemos centrar en grupos muy pequeños En el grupo muy grande nos ocurre también un poco lo mismo O sea, habría a lo mejor menos dispersión Pero matamos a los muy listos Y sí, los que sacan menor nota sacan una nota más alta Esto nos lleva a una característica que pueden tener los datos de encuestas Suelen estar formados por unidades heterogéneas Diferentes clases sociales, tipos de familias, de países De hecho, podría darse lo que se llama la paradoja de Simpson-Joule Si analizas los datos desagrupados Mediante alguna variable que pueda caracterizar esa heterogeneidad Entonces la relación entre dos variables de interés es muy distinta A si analizas los datos agrupados Estoy seguro que si tienes 10.000 observaciones Tú como investigador de entrada Ya estás sospechando que esa pregunta tan concreta Y tan específica que has diseñado al principio Y que es la que está motivada tu investigación Puede tener respuestas diferentes En función de determinadas características De las observaciones muestrales Todavía estoy como muy dubitativo De si esa es la variable clave Porque el estatus social para mí implica tener apoyo Y tener apoyo, o sea, es la consecuencia Y tener apoyo te hace que el tamaño de la clase no influya tanto Entonces ahí tengo mis dudas De hecho, fijémonos en este gráfico Es la misma nube de puntos Pero hemos marcado en colores el estatus social Que lo hemos dividido en 5 posibles clases Llama la atención la disposición de las observaciones en azul Las de un alto estatus social Y las rosas del estatus social más bajo Es decir, el estatus social parece ser un claro discriminante de la nota Aunque seguimos sin ver el efecto del tamaño de la clase Aquí es donde viene muy bien comparar distribuciones Veamos, por ejemplo, las distribuciones de la nota Y el tamaño del aula Para ello, hemos simplificado la variable tamaño Utilizando los quintiles de la distribución Para que te hagas una idea Una aula es muy pequeña si tiene menos de 18 alumnos Y es muy grande si tiene más de 32 Fijémonos en las aulas muy grandes frente a las muy pequeñas En las muy pequeñas la nota central está en torno a 500 puntos Y la distribución es bastante simétrica En las muy grandes la nota central está por debajo de los 500 puntos Y presenta una probabilidad mayor de que un alumno saque Menos de esa puntuación que en una clase muy pequeña En los otros tamaños de clase no se aprecia a simple vista Tanta diferencia en las distribuciones Ahora bien, si analizamos cómo se distribuyen los tamaños del aula De acuerdo a la clase social Volvemos a apreciar una diferencia Es mucho más probable que las clases sociales altas Tengan aulas muy pequeñas que muy grandes Es decir, podríamos estar confundiendo simplemente El efecto de la clase social sobre la nota Y más aún, si observamos esta tabla Vemos que las aulas muy grandes Son más probables en las ciudades grandes Mientras que las aulas pequeñas Se sitúan en pequeñas poblaciones Entonces, otro nuevo efecto que podría estar enmascarando La relación entre el tamaño de la clase y el resultado Pues ya estás abriendo una puerta Nueva, o sea, no hay por qué dudar Pero ya dirías, oye, este resultado no es tan robusto O sea, ya no es el tamaño de la clase O sea, a lo mejor O bueno, lo que habéis hecho con el estatus, igual O sea, a lo mejor el estatus me está dando información O sea, a lo mejor el tamaño de la clase no es lo relevante Quizás, dado lo que hemos podido ver hasta ahora Nos interesará, por un lado, analizar el impacto del tamaño del aula En las ciudades grandes o muy grandes Donde, separando por estatus social Vemos que no parece haber un gran efecto Entre el tamaño del aula y la nota obtenida Si, por otro lado, nos centramos en las ciudades pequeñas y pueblos Hay un ligero impacto negativo del tamaño del aula Para aquellos estatus sociales bajos Lo que hemos hecho hasta ahora se aleja de un análisis rápido Tenemos una pregunta inicial Hemos ido avanzando por el laberinto Que nos ha llevado de nuevo a reformular la pregunta original Condicionados por los datos que tenemos Ciudad grande versus ciudad pequeña El impacto del tamaño del aula en los resultados académicos Ya tenemos bastantes cosas claras En las ciudades grandes el efecto del tamaño del aula no parece relevante Mientras que en las ciudades pequeñas El estatus socioeconómicos bajos parece más relevante Y entonces uno puede preguntar Entonces, ¿para qué voy a estimar un modelo paramétrico? Y la respuesta es que para muy pocas cosas ya Y es muy bueno que te hayas dado cuenta de eso Lo tienes que estimar porque el análisis no paramétrico No te va a responder a preguntas del tipo Si estas causas potenciales o estos determinantes, digamos Varían de determinada manera ¿Qué efecto puedo esperar observar en esta otra variable? Lo que se ve es que hay una heterogeneidad Y cuando hay heterogeneidad la regresión en la media Que es la estándar no nos dice nada Y hay que ir a una regresión cuantílica Para ver cómo influye el tamaño en los diferentes cuantiles Y eso resume los gráficos que me has mostrado Aprovecho para decir que a mi juicio Siempre en ciencias sociales Hay que utilizar más de un enfoque para responder una pregunta Porque lo importante de la investigación Es la pregunta a la que estás tratando de responder Y como hay distintas metodologías Siempre he aborrecido esta idea Que aparece mucho entre economistas De utilizo esta metodología porque es la mejor La mejor en términos absolutos Siempre la mejor como es posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!